A partir de ahora continuamos grabando. Voy a volver a compartir. Ok. Estamos en palíndrome, ¿cierto? Palíndrome, yo puse la siguiente solución, ¿ya? Que era, yo invoco palíndrome con L igual 1 y R igual N. Bueno, en C va a ser 0 y N menos 1, ¿cierto? Y la condición de término es esta. O sea, que si L es mayor o igual a R, entonces retoma through, o sea que es palíndrome. ¿Ya? Y si no va a comparar los caracteres, la posición L y la posición R. Y si son distintos va a retornar false. Si son iguales quiere decir que en estas posiciones sí se cumple la condición de palíndrome. Pero tenemos que validar las otras posiciones. La posición L más 1 con la posición R menos 1. ¿Ya? L del F y R del RAI. ¿Ya? Entonces, vamos a codificar esto. Eh, palíndrome. Palíndrome, aquí está. Entonces. Yo voy a preguntar, dice, dice acá, if L mayor o igual que R, entonces vamos a retornar through, o retornar 1 si ustedes prefieren. Through. ¿Ya? Si no, vamos a preguntar si, eh, perdón, C de S. S en este caso, S de L es distinto de S, de S de R. Si son distintos, entonces yo inmediatamente sé que no es palíndrome. Palíndrome, y voy a retornar un false. Y si no voy a validar, voy a retornar lo que me dé palíndrome, palíndrome de S de L más 1 y R menos 1. ¿Ya? Eso. Por ejemplo, si, si un entero vale 5, y yo lo tomo como booleano, me lo va a tomar como through, porque el 5 es distinto de 0, y el único false es el 0, ¿ya? Por si acaso. Es una de las cosas que se puede hacer con el S de L más. Entonces, vamos a validar si es palíndrome o no esta frase, las frases, ¿ya? Compilamos nuevamente. Make. Ejecutamos recursión. Ingresa una frase, una frase palíndrome, como solos. Y me retorna 1, que es palíndrome, ¿ya? Si lo ejecuto de nuevo, con otra frase, por ejemplo, que no es palíndrome, una frase cualquiera, entonces me arroja un 0, ¿ya? Y ahí está el largo de la frase, miren, ese TRLN, que le estaba enseñando yo que ese TRLN, es para obtener el largo de la frase. Ya, en este caso 9, ¿cuánto es la cantidad de caracteres, cierto? Tengo 2, 3, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Eso. Entonces, ¿alguien codificó una solución distinta? ¿Alguien diseñó algo distinto para esto? ¿O todos hicieron lo que está acá? ¿Aló? ¿Están ahí o no? Eh, sí. No, pero es que estoy tomando café. Ya, bien, se entiende. Bueno, ahorita también estoy tomando café, ¿ya? Ok, pero esta es la idea, pues ya, esta es la idea, fíjense que esta es la condición de término. Hay dos condiciones de término. Una, que L se cruce con R, es decir, que haya llegado al centro de la frase, ¿ya? Y la otra condición de término, es que los caracteres que estamos evaluando en L y R sean distintos. Entonces, yo sé inmediatamente que no es palíndrome. ¿Ya? Dos condiciones de término. Y si no, continúo con la recursividad. ¿Ya? La recursividad es, en el fondo, siempre ahorra muchas líneas de código. A veces programarlo al inicio cuesta un poquito, pero ustedes ya han hecho cosas recursivas, así que debería irle muy bien. Prof. Dígame. ¿Puedo ver el código que hizo? Yo tengo una duda. ¿Este? ¿Cuál es la duda? ¿Eso return 1 y return 0 es lo mismo que true y false? Eso, eso es lo que decía recién. Recién decía eso. Que no se llama más, el 0 lo toma como false y todo lo que es distinto de 0 lo toma como true. ¿Ya? ¿Ya? Sí, es que estaba probando el código con unas frases y me retorna, con frases palíndromes y me retorna que es falso. Por ejemplo, aman a Panamá, me retorna falso. A ver, ¿cuál es la frase? Aman. Aman a Panamá. A Panamá. A ver, comparemos. Aman, aman, con él viene al final. Aman, ya. ¿Es por los espacios? No es palíndrome, porque dice aman, aman está bien, pero después viene un a, y aquí viene un espacio. Ah, o sea, solo palabras palíndrome, no frases. Claro, este es un stream palíndrome. El stream es todo esto. El stream incluye los espacios en blanco. ¿Ya? Ahora, está bonito como ejercicio. Si yo se lo pregunto como palabra que no incluye los espacios en blanco, ¿cómo tendrían que hacer ustedes eso? ¿Ya? ¿Es que borrar los espacios en blanco y comparar? Podría ser esa una, pero si yo les pido que no me modifiquen la palabra que yo lo estoy pasando, sin borrarme los espacios en blanco. Ah, me pongo a llorar. No, pues, ahí tiene que ser una solución. ¿Ya? Entonces la voy a mojar como ejercicio que he planteado. Ejercicio. Resolver. Palíndrome. Ignorando espacios en blanco. ¿Ya? Entonces aquí yo le pongo palíndrome de esto que está aquí, como dijo su compañero. Y esto debe retornar through. ¿Ok? Ya, eso va a quedar como ejercicio. ¿Ya? Un buen ejercicio. Ya, le pueden poner palíndrome 2, o no sé, palíndrome NS, sin espacio. ¿Ya? No space, por ejemplo. Dígame. ¿Pero, no quiero entender lo que dijo lo de los espacios? ¿Cómo? Ya, es que este palíndrome que tenemos acá considera todos los caracteres de S, inclusive los espacios en blanco. Si yo tengo un espacio en blanco acá, va a validar que en el símbolo, mire, 1, 2, 3, 4, la posición 5, de allá para acá, que es esta, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, esta A, tiene que ser igual a este símbolo que está aquí. Y en este caso son distintos. Como son distintos, va a retornar false. Porque aquí está considerando todo el stream. Ah, tiene razón. Ya, en cambio, acá su compañero también sugerió un nuevo ejercicio, así que lo van a resolver ustedes como tarea para que ejerciten esto. Como hacer un palíndrome de, un palíndrome sin espacio que ignore los espacios en blanco. Por tanto, para esta frase, retorno es through. ¿Ya? Pero, ¿qué cosa es in L y in R? ¿Qué R representa eso? Esto, ya, la solución que puse acá yo, era que L y R es izquierda y derecha, los índices. ¿Ya? Estoy en la posición L, al inicio L vale cero. ¿Ya? Aquí, tenemos. Tenemos, al inicio L igual cero y R es igual a N menos uno. Es decir, la posición del primer carácter y la posición del último carácter. Los arraiglos van desde cero hasta N menos uno. ¿Ya? Entonces compara, note que compara SL, el que está a la izquierda, con SR, con el que está a la derecha. Tienen que ser iguales y no va a retornar un false. ¿Se entiende? Mire. ¿Verdad? Dígame. No sé si es que estoy bien o mal, pero ¿no podríamos colocar como un while? ¿Un while? Ya, si lo hace un while no sería recursivo, sería un ciclo. O sea, no me refiero a que... O sea, no, no, no. Entonces, no es igual. Que si la condición de que al entrar, si es un espacio en blanco, tiene directamente al retorno el palíndrome. ¿Para qué le suma el tiro al más uno y al menos uno? ¿Para qué avance? Sí, podría... Ah, usted está resolviendo este ya. Sí. Ya, sí podría ser. Mire, tratemos de hacerles entre todos, a ver cómo dice su compañera. A ver. Vamos a copiar... Este palíndrome lo vamos a copiar para que no se pierda, que es el palíndrome original. Y acá le voy a ponerle palíndrome... Palíndrome no space, ¿ya? Palíndrome no space, así se va a llamar. Lo vamos a declarar ahí arriba. Le vamos a poner acá palíndrome no space, ¿ya? Entonces, palíndrome no space, tiene que ignorar los espacios en blanco. Ya. Este resuelve el palíndrome ignorando los espacios en blanco. Y aquí traten de hacer lo que decía su compañera. ¿Cuál es la condición de término al inicio? Ya. Esta está bien, porque esta es mi condición de éxito total, cuando llego al centro. Ahora, esta es la condición que estaría mal. Que está incompleta. ¿Por qué? Porque está comparando si SL es distinto de SR. Por tanto, aquí hay que corregirlo. Así que ustedes tienen que corregir esto acá. Aquí, ¿cierto? Este IF hay que corregir. Dígame. Yo pensaba en ir como precisamente con ese mismo IF. ¿Agregarle un ANT y ahí otra condición quizá? No, que es un ANT va a ser más difícil todavía. Va a agregar una nueva condición. O sea, o un OR o algo así en la misma condición de el IF, ¿no? Ya, mire. Por eso, traten de proponer una. Traten de proponer una. Acá, acá la condición debería ser, si, no sé, es que no se las quiero decir yo, pero para que la hagan ustedes. Tengo una duda. Tengo una duda. Pero, entonces... Más fuerte, dígame. Entonces, ¿qué? No, 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 que me quedé con una duda sobre esto. Dígame. En el primer IF, ¿no nos devolvería a TRUE? Incluso si no es un palíndromo, solamente si la primera letra es la última del final. Digo, es igual a la última. No, porque imagínense que si S... Un ejemplo. ¿Qué pasa si S es igual a... R? O, no sé, un W. Un solo carácter. ¿Eso es palíndrome? Claro que es palíndrome. Entonces, aquí va a volver TRUE inmediatamente. Pero si tiene W y tiene Q... Acá está... Miren, note que aquí está L y ahí está R. ¿Cierto? Ahí está L y ahí está R. Sí. Entonces, dice L mayor o igual a R. No. No va a entrar ahí. Y va a validar estos dos... Va a comparar los dos símbolos. SL con SR. Va a comparar SL con SR. Son distintos. Entonces no es palíndrome. ¿Ya? Pero ahora yo tengo que verificar otra cosa más. ¿Qué pasa si yo tengo... S string? ¿Ya? Entonces R está acá. Y está comparando W con un espacio. Y eso no hay que hacerlo ahora. Vamos a ignorar los espacios en blanco. ¿Ya? Esa es la solución que ustedes tienen que implementar ahora. Por tanto, este IF por sí solo no les sirve. ¿Ya? Tiene que haber otra condición previa. O este IF tiene que ser con un OR. No sé. O algo así. ¿Ya? Pero ¿y con W, Q, W, W? W, Q. W, W. Ya. Ahí ¿qué va a comparar? Va a comparar esta con esta. OK. ¿Cierto? Y después va a avanzar L y va a decrementar R. Y va a comparar esta con esta. ¿La vuelve a comparar? No, pues. Primero comparó. No, pues. En la primera llamada, cuando entró, L estaba ahí. Y R estaba acá. ¿Cierto? L valía cero. Y R valía cero. Uno, dos, tres. ¿Ya? Y comparó esta con esta. Comparó la primera W con la última W. Y dicen, ah, son iguales. Entonces vamos a palíndrome y comparemos las siguientes dos. L más uno. Y R menos uno. Entonces, ahora ahí está L y ahí está R. ¿L es mayor o igual a R? No. Entonces vuelve a comparar los dos símbolos ahora. Estos símbolos. Q y W. ¿Ya? ¿Sí es la idea? Pues la idea es que vaya desde lo exterior avanzándose a lo interior. Tanto de la izquierda como de la derecha. Y vaya comparando símbolo a símbolo. ¿Ya? Pero esto no es palíndrome, por supuesto. Este sí es palíndrome. En nuestro ejercicio. Pero ahora queremos que si yo pongo ese string, por ejemplo, también me devuelva palíndrome. ¿Ya? Porque va a comparar W con W. Y después va a comparar Q con Q. Y ese espacio lo va a ignorar. ¿Ya? Así que, eso. Ya les va a quedar como ejercicio. No lo voy a hacer yo. Lo van a hacer ustedes. ¿Por qué me mostraría su main, por favor? ¿Perdón? Me mostraría su main. El main. Ok. Aquí está. Tengo un problema con el string get line, que no me lo toma por alguna razón. string get line. Están esas tres, ¿cierto? Sí, están las tres. Qué raro. Y lo pruebo con el string normal y me lo toma bien. Ay, pero es que el string normal, si usted le da un espacio en blanco, se le va a caer seguramente. No le va a permitir espacio en blanco. Claro, sí. Pero, por eso, es que no me toma el otro. Cuando lo ejecuto, no me pide la frase, se lo salta el tiro. Ingresa una frase. A ver. Hola, curso. Largo, 10. 4, 10. Acá lo hace ya. No sé. Algo debe tener ahí. Bajo el mismo código que está en Cibeducho. Profe, yo tenía ese drama, pero cuando no tenía comentado lo que era la parte de factorial y de Fibonacci en el main. Cuando no tenía eso comentado, me saltaba la parte de tomar la frase. Ya. ¿En serio? A ver. Sí. Coméntala y a mí me funcionó. Cuando lo comenté, ya me tomaba la parte de la frase porque era lo único que podía tomar. pero si no lo tenía comentado, se lo saltaba. Qué raro. A ver, lo voy a descomentar yo. Voy a descomentar factorial y Fibonacci. Y lo vamos a ejecutar. Make. Recursión. Ingrese N. 23. Ingrese M. Y lo factoría gigante. N30. Claro. Tiene toda la razón. ¿Por qué pasó? Eso a mí me hubo pasado. Guau. Mire, me acaban de... A ver. De hecho, le iba a preguntar pero que estaba haciendo lo otro todavía. Mire, no sabía. Ya. Lo voy a investigar ya. Porque hay un problema que hay que solucionar. Sí, en una prueba puede ser importante. Sí, puede ser importante en una prueba de eso. Así que ya. Voy a investigarlo del jetline y le voy a traer la respuesta al principio de la próxima clase. Ya para no perder tiempo ahora. ¿Ya? Me quedo de esa tarea. Bien. Avancemos. Ya está claro lo que tienen que hacer con... Bueno, mientras tanto, ustedes comentan ahí para ir probando. ¿Ya? Profe, yo quería implementar algo en el palíndrome para crear que recorrer la frase y guardarla en otra frase. No, eso es lo que no queremos. No queremos usar más memoria ni tampoco queremos recorrerla con ciclos. ¿Ya? Tienen que ser recursivos. Vale. No tienen que ver ciclos acá. Ya la idea de la recursividad es eliminar los ciclos. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Así que pienso en otra solución. Bien. ¿Pero sé? Dígame. Aquí está inventando una solución y no sé por qué. Ahora me entrega me entrega un número. ¿Qué cosa? Solamente el retorno el que estaba haciendo el ejercicio. El escucho despacio. No sé. O sube el volumen al micrófono. Él estaba diciendo que estaba resolviendo el ejercicio del palíndromo sin espacio. Ya. Y por alguna razón tengo solamente retornando true o false y al final me entrega un número. No sé por qué. No entiendo. Si querés envío el código pero... Espera un poquito, profe, que se va a pagar el PC acá abajo. Para verlo. Pero tiene que haber ahí un pequeño rojo, ¿ya? Ya. Vamos a trabajar ahora en el Quicksort. ¿Ya? Al final de esta diapositiva hay ejercicios de recursividad. Bueno, está reverso, reemplazar. Ah, bueno, están hechos también. Suma dígitos. Todos estos son recursivos, ¿ya? Estos ejercicios la idea es que ustedes lo hagan sin ver la solución que puse yo, pues. ¿Ya? Y ustedes los van a hacer en sus casas. Los van a hacer con su solución. Y después cuando vean que no puedan van a ver el pseudocódigo acá y lo van a tratar de implementar. Por último. ¿Ya? Pero ahí hay tres. Y hay más ejercicios propuestos. ¿Ya? Estos son con Quicksort. Pero vamos a aprender, por tanto, el Quicksort que ustedes ya lo deberían manejar desde antes. Si no, no importa. Acá lo vamos a aprender. Vamos a a ordenar nuevamente un arreglo, ¿cierto? Mediante particiones recursivas del arreglo, ¿ya? Y vamos a hacer particiones. Una partición de un arreglo hace una división lógica en partes que no se sobrelapan. ¿Ya? No pueden sobrelaparse. Eso es la condición de una partición. ¿Ya? De forma que luego de cada partición todos los elementos de la partición de la izquierda son menores que todos los elementos de la partición de la derecha. ¿Ya? Menores o iguales en realidad. El algoritmo se describe de esta forma. Primero se selecciona un elemento como pivote llamado pb o piv en las versiones clásicas. ¿Ya? Y la versión más básica siempre toma al primer elemento o al último elemento. a sub l o a sub r. Ya recuerden que estamos usando l, r como acá. ¿Ya? Al inicio l vale 1 y r vale n. Y en c más más l vale 0 y r vale n menos 1. ¿Ya? Esto es el pseudocódigo. Esto es r. Entonces, se selecciona un elemento como pivote. Vamos a seleccionar solamente un extremo. El a sub l o a sub r. Sea a sub l el extremo. Y vamos a particionar el arreglo en dos partes. ¿Ya? La partición de la izquierda va a tener todos los elementos que son menores o a pb y la partición de la derecha los mayores o iguales. ¿Ya? A veces se elige menores o iguales a la izquierda y a la derecha los mayores. Pero sigamos lo que está diciendo acá. Lo que puse acá. ¿Ya? Y después recursivamente vamos a ordenar las dos particiones hasta cubrir todo el intervalo l a r. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo. A ver no se ve muy bien. ¿Se alcanza a ver bien? ¿No? Vamos a agrandarlo. Ya. Ya. Supongan este ejemplo. Están estos elementos. Este es mi arreglo original. Entonces yo estoy tomando el primer elemento a su L. Aquí L está en esta posición y R está en esta posición. ¿Ya? Entonces tomo a su L como mi pivote. ¿Ya? Como mi pivote. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer un proceso que en un recorrido en un solo recorrido del arreglo que a partir de esta posición hasta el final voy intercambiando elementos de tal forma que al terminar todos los menores que 8 estén en este lugar y todos los mayores o igual a 8 estén en este lugar. ¿Ya? Por tanto el 8 va a quedar en su posición correcta que es la celda en la primera segunda tercera cuarta quinta sexta en la séptima posición. Ahí va a estar el 8 en C A sub 6 ¿Ya? Entonces el 8 ya no hay que moverlo más porque está en su posición correcta. Y ahora recursivamente hago lo mismo con esto y hago lo mismo con esto que está acá. Tomo el primero se deja el 6 la posición correcta este es de tamaño 1 ya quedó listo a esto se sigue haciendo recursividad el 4 que es la posición correcta el 5 es de tamaño 1 ya está terminado y hago esto con estos dos me queda 1 2 4 5 6 7 8 todo esto acá ya estaría ordenado 1 2 4 5 6 7 y 8 ¿Ya? Y lo mismo por la parte derecha ¿Ya? Eso es el algoritmo Quicksil se llama obviamente esto recursivo por eso estamos viendo recursividad el código sería el siguiente dice el input de un arreglo A de L hasta R ¿Cierto? Al inicio L vale 1 y R vale N ha ordenado ascendentemente va a ser la salida y este es el algoritmo Quicksil tiene solamente 4 líneas ¿Ya? que va a ocupar otro método que se llama partition Pregunta si L es menor que R es decir el arreglo desde L hasta R tiene más de una celda eso está preguntando porque si tiene una celda no hay nada que hacer pues ya está ordenado ¿Ya? o si L es es menor que R tampoco porque aquí sí L es menor igual a R debería ser ¿Ya? No está bien si L es menor que R L es menor que R entonces vamos a llamar a la partición y después recursivamente a cuisos para la izquierda y para la derecha ¿Qué hace esto? P es igual a partición de A en L en R y este método de partición que este que está aquí a la derecha se encarga de hacer esto que está aquí si yo llamo A con partición se encarga de dividir el arreglo de esta forma y devolverme la posición del elemento 8 en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me devuelve un 7 suponiendo que partemos de 1 me devuelve un 7 entonces tengo particionado A y yo sé que el pivote quedó en la posición P como quedó en la posición P yo voy a ordenar recursivamente A desde L hasta P menos 1 ¿Ya? ¿Por qué? porque este ya está ordenado entonces desde L hasta P menos 1 que es este que está acá este es L hasta P menos 1 y el de la derecha este de aquí es P más 1 hasta R P más 1 hasta R por tanto voy a ordenar para la derecha desde P más 1 hasta R ¿Ya? Ahora ¿Cómo es toda la partición? Noten que primero yo digo que mi posición P va a ser igual L y la posición P se va a ir corriendo a la derecha cada vez que encuentren menores ¿Ya? El pivote es A sub P ¿Ya? El pivote no cambia nunca y el pivote tiene siempre el mismo valor ¿Ya? En todo el método partition P va a ir corriendo va a ir corriendo desde L avanzando ¿Cierto? Porque si estábamos aquí tenemos que ir avanzando para allá para acá para acá para acá para acá hasta llegar aquí ¿Ya? Por eso P siempre se va incrementando cada vez que voy intercambiando elementos ¿Cómo hace esto? Recorro el subarreglo desde L más 1 hasta el final ¿Ya? si este es L recorro desde aquí L más 1 hasta el final voy a recorrer todos estos elementos y voy a ir comparando cada elemento tomo este elemento primero el 1 que está ahí en este caso A sub i y pregunto ¿Es menor que el pivote? Si es menor que el pivote yo lo voy a intercambiar con en el elemento que está en la posición A sub P más 1 ¿Qué hace esto? Mire Esta es la posición L y en la posición P también y esta es la posición P más 1 Al inicio va a intercambiar uno con sí mismo ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay muchos elementos en este arreglo izquierdo no hay ninguno de hecho de partida que va a intercambiar con sí mismo Aquí ese swap es una operación atómica digámoslo así que está implementada inclusive en C++ creo que existe pero lo que hace C++ intercambia el contenido de la celda I en A por el contenido de la celda P más 1 en A intercambia estos dos valores ¿Ya? ¿El swap no necesita una librería aparte o ya está incluida en los que tenemos? Creo que viene el S7 del I parece que está el S7 del I ¿Ya? Así que ahí lo vamos a ver ¿Ya? Ya y incrementamos el el índice P ¿Cierto? que es a dónde vamos a ir intercambiando el siguiente elemento ¿Ya? y va a hacer esto iterativamente iterativamente partition partition no recursivo partition e iterativo acá está la recursividad en este método y hasta que termine y al final va a intercambiar el valor de A sub L con el valor de A sub P ¿Ya? podemos mire vamos a hacer nuevamente la traza con los primeros elementos ¿Ya? vamos a vamos a dejar esto acá vamos a ponerle no sé como 180 ahí y lo vamos a dejar por ahí y vamos a hacer la traza para la primera parte ¿Ya? Ya esto lo olvidamos y vamos a copiar el mismo ejemplo que hay acá o o no tan grande es muy grande eso ¿Ya? vamos a hacer algo más chiquitito ¿Ya? por ejemplo a ver supongan que A es igual tenemos el elemento 9 al inicio después viene un 12 después viene un 7 después viene un 4 después viene un 15 después viene un un 7 nuevamente después un 10 y después un 12 ¿Ya? supongamos eso aquí está en posición 1 2 3 4 5 6 7 8 al inicio L está aquí y R y R está acá ¿Cierto? ¿Qué dice el código? dice P es igual a partition entonces vamos a ver así el siguiente P es igual a partition y le voy a pasar a 1 8 que son mi L y mi R por eso cuando llega acá partition L y R está acá ¿Qué hace partition? dice no poner ahí dos puntos como que lo estamos resolviendo dice P igual L ¿Cierto? entonces P va a estar aquí en esa posición igual que L y vamos a tomar como pivote el pivote es A sub P el primer elemento en este caso un 9 ese es el pivote un 9 ¿Bien? P B en realidad se llama no se llama pivote se llama P B ¿Ya? y y va a iterar desde igual hasta L más 1 hasta R por tanto y va a estar acá L más 1 y tenemos que llegar a R ¿Ok? Pregunta acá si A sub I es menor que el pivote A sub I vale 12 ¿Es menor que el pivote que vale 9? No se sale itera en el for y avanza una posición pregunta A sub I que vale 7 ¿Es menor que el pivote? Sí entonces intercambie A sub I con A sub P más 1 A sub I es este y A sub P más 1 es este que está aquí el 12 va a intercambiar el 12 con el 7 ¿Ya? Entonces va a dejar acá el 7 y ahí el 12 y va a quedar así ¿Ya? Ahí ahí acá va a intercambiar intercambiar el 7 con el 12 ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Ahí sí intercambia el 7 con el 12 y avanza P en 1 entonces ahora P va a estar ahí vuelve a la iteración y pasa a esa posición y pregunta A sub I que vale 4 ¿Es menor que el pivote? En este caso sí intercambia A sub I este valor 4 con el valor que está en P más 1 el valor que está en P más 1 es 12 va a intercambiar el 12 con el 4 aquí va a dejar un 4 y acá va a dejar un 12 ¿Ya? Eso y P aumenta el 1 aumenta P vuelve arriba el 4 aumenta I va a esa posición decrementa R ¿Cierto? R sigue estando donde siempre y pregunta A sub I es menor que el pivote 15 es menor que 9 no vamos a la siguiente posición esa es la siguiente posición pregunta 7 menor que el pivote si intercambia este valor con el valor que está en la posición P más 1 con el 12 así que va a quedar el 7 y acá va a quedar el 12 ¿Ya? 7 y 12 ¿Bien? 7 y 12 entonces vamos a la siguiente posición y pregunta A sub 10 A sub I perdón es menor que 9 no avanza I y avanza y llega aquí donde está R aquí va a estar I y pregunta 12 es menor que el pivote no avanza I sale del for sale del for ¿Y qué es lo que hace? intercambia ADL con ADP va a intercambiar el 9 con el valor que está aquí en el 4 ¿Ya? entonces aquí va a quedar un 4 y aquí va a quedar un 9 ¿Cuál fue el resultado? el pivote que está en la posición 3 es mayor que a ver aquí me faltó en delante incrementar el P en 1 cuando intercambiamos el segundo 7 perdón eso no lo hice ¿Ya? por tanto el el 4 quedaba donde estaba ¿Ya? P estaba acá intercambia ADL que es este aquí con ADP entonces aquí va a quedar el 9 y acá va a quedar el 7 esto que está a la izquierda no está ordenado pero todos son menores que el pivote y los que están a la derecha tampoco están ordenados pero todos son mayores o iguales que el pivote ¿Ya? por tanto hice una partición y este 9 cuando el arreglo esté totalmente ordenado va a estar ahí no se va a cambiar esta es la posición correcta si el arreglo estuviese totalmente ordenado eso es lo que hace partición ¿Ok? Entonces ahora recursivamente tengo que aplicar lo mismo para esto y para esto y aquí me retorno un 4 entonces esto retorno a un 4 acá retorno a un 4 ¿Cierto? y llamamos a Quixor ¿Cierto? y llamamos obviamente después con el 4 llamamos a Quixor A 1 P-1 hasta 3 y también a Quixor desde P-1 es decir desde 5 hasta R que vale 8 ¿Ya? Entonces dice recursivamente resuelva desde 1 hasta 3 esto es de aquí recursivamente perdón desde 5 hasta 8 desde P-1 hasta R desde 5 a 8 esto de acá ¿Ya? Y eso es lo que hace Quixor ¿Ya? Y aquí está el pseudo código y ahora ustedes lo van a implementar también ¿Ya? Tienen en el fuente aquí sort algoritmo está tanto partition como Quixor ¿Ya? Y para eso lo que vamos a hacer es descomentar lo que dice Quixor descomentamos Quixor y ustedes trabajan con esto que está acá Ya Quixor está ordenando el arreglo Q Q ya está de la memoria también está con los datos ya aleatorios y recuerden que Y lo ordenó con insertion ascendentemente D lo ordenó con insertion descendentemente ¿Ya? descendentemente y ahora Q lo ordenó con Quixor ascendentemente ¿Ya? Trabajando en eso por favor Completar Quixor con el código que está aquí Tienen que traducirlo a C++ ¿Ya? ¿Alguna duda? Eso quiere decir que quedó todo muy claro Creo que es la primera vez en la vida que he explicado Quixor una sola vez y inmediatamente ha quedado claro Eso es muy bueno Es que Profe entonces lo que va haciendo es que siempre va tomando el primer elemento y lo va colocando en donde corresponde o sea lo deja al medio que deja al lado Ay me perdí No sé si izquierda o derecho los mayores y el otro lado opuesto los menores Claro A la izquierda van anqueando los menores que el elemento que tomó como pivote y a la derecha los mayores o iguales que 8 ¿Ya? Y eso lo va haciendo recursivamente y van quedando Y así le va a quedar un arreglo totalmente ordenado La idea es que cada vez que yo hago una partición el pivote me queda en su posición correcta ¿Ya? Eso Esa es la idea Eso es Quixor ¿Ya? Vamos Implementando Quixor para que lo probemos Por favor Tengo un segundito de engordirlo Gracias Gracias. 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 ¿Profe? Sí, dígame. ¿Entonces el swap se escribe a sí mismo en C++ o cómo lo va a hacer? Puedo usar el de C++ que está incluido ahí, si no, lo hace manualmente con una variable auxiliar. ¿Ya? Bueno. Quixote, este son solamente cuatro líneas. Pregunta si L es menor que R, ¿cierto? Entonces, en ese caso, va a aplicar la metodología. ¿Qué va a ser? Tenemos int t igual a partition, ¿cierto? Y le vamos a enviar A, L, R. ¿Ya? Y obviamente, recursivamente, vamos a llamar a Quixote. Quixote A, P-1. Desde L hasta P-1. Y Quixote desde P-1 hasta R. ¿Ya? Y ese es el código de Quixote. Ahora falta solamente completar partition, que es este que está aquí. ¿Bien? Entonces, todos trabajando en esto, por favor. Ahí está partition. 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 Ahora vamos a partition. Nuevamente tenemos int p igual a L, dice acá, ¿cierto? Y al final vamos a retornar p, que es la posición de p. Tenemos también pivote. Ahora ordenemos. Tenemos p, pivote, tenemos i. Son las tres variables. p igual a L, pivote igual a P, ¿cierto? Y viene un for, ¿cierto? Viene un for. Viene un for. Viene un for. Este for dice desde i igual a L más 1, ¿cierto? Mientras... Mientras... Dice que hasta R. Mientras i, perdón, i sea menor o igual a R, y más más, ¿ya? Porque va desde L más 1 hasta R. Tiene que incluir ambos. Y aquí preguntamos. Si A sub i es menor que el pivote, ¿ya? Si es menor que el pivote, entonces... Vamos a hacer la operación. ¿Sí? Sí, dígame. Una consulta. ¿Entonces los if tienen que llevar los corchetes? Si es que tiene más de una instrucción, sí. Pues en este caso, sí. Tiene dos. Por eso tiene un corchete ahí. ¿Ya? Tiene más de una instrucción, ¿ya? Suave. Entonces vamos a cambiar a sub i con a sub p más 1. Bien. Vamos a ver si no me da error swap. Si no, me falta una leería. Vamos a verlo. P, si... P más más, ¿cierto? P aumenta en 1. Termina el for. Hace otro swap. Este swap es a sub l con a sub p, ¿ya? Y retorna p, ¿ya? Vamos a ver si está todo ok. Vamos a ver si está todo ok. Control S. Make. Este se llamaba... Sort algoritmo. Ahí está. Sort algoritmo 20. Ahí está su compañero que viene llegando. Ahí sí. Quicksort. Ahí está Quicksort. Perfectamente ordenado, ¿ya? Y sin errores. ¿Ya? Por tanto, swap... Está incluido creo que en la... En esta. En la STD. Sí, ahí está. Ahí está swap. Así que no hay problema. ¿Ya? Entonces todo debió y le ha funcionado esto. Sí. Sí, qué bueno. Sí, profe. De hecho, profité en un error y lo único que me faltó, me faltó poner que i tenía que ser menor o igual a r. Ah, ya. Claro. Esas son cosas que tienen que usted analizar. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo... Tienen que ustedes pensar esto. El pseudocódigo i tiene que recorrer desde l más 1 hasta r. ¿Ya? Por tanto, no le puedo ponerle menor a r. Porque no va a llegar a r si le pongo menor a r. ¿Ya? Esas cosas tienen que analizarla usted y preocuparse de esos detalles. ¿Ya? Eso. Muy bien. Muy bien. Vamos avanzando. Profesor, a mí se me queda pegado. No me imprime nunca el resultado. O sea... No... ¿Está avanzando el contador acá? ¿Y más? Sí. Es como que se queda dando vueltas dentro del Quixor cuando le pongo 20. ¿Y las particiones van desde l a p-1 y de p-1 a r? Ahí está. ¿Ahí está el error? P-1. Ya ves. Ahí está el error. Bien. Gracias, profe. Profesor, ¿podría explicar de nuevo, por favor? Es que se me cerró el zoom y me perdí la explicación. Bien. Va a estar todo. Va a tener que ver el video completito, que va a estar en YouTube. ¿Ya? Pero vamos a explicar nuevamente. Vale. ¿Qué parte se perdió? A ver. ¿Qué es lo que no entiendes? Para explicarlo. Hasta... Antes de que implementaran los códigos del Quixor y la partición. Ah, ya pues no. Pues lo único que hicimos es traspasar esto de aquí para allá. Es todo idéntico. El único cambio que hay en todo esto, desde esto hasta esto, es que aquí el for, como le decía a su compañero, va a ir desde l-l-1 hasta que i es menor o igual a r. ¿Ya? Obviamente hay que declarar las variables p, p, b e i. ¿Ya? Y swap, que viene incluido, es la st-delive. Swap es un swap, un intercambio. Un intercambio, intercambia lo que hay aquí con lo que hay acá. ¿Ya? Eso viene incluido en la st-delive, por tanto lo hace. Aquí está la st-delive y ahí incluye swap. ¿Ya? Y eso fue lo único que hicimos en la implementación. ¿Ya? Profe. Dígame. Una consulta. Si colocamos, por ejemplo, en este caso, p igual a p más uno, ¿es muy malo? No, para nada es lo mismo. Yo lo hago así porque es más fácil. Es igual a p más uno. Aquí es como... Había dicho lo del AND y el ORD, pensé que era como el mismo caso para esto. No, 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 para nada. No, no, no. No, no, no. De hecho... El... 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 El sistema operativo... Antes que la otra pregunta. El sistema operativo, cuando ve p igual a p más uno o p igual p más más, lo traduce en lenguaje de máquina de la misma manera. Ya. Tiene optimizaciones internas. Así que... Esto es para que a usted se le haga más fácil solamente. A mí se me hace más fácil con p más más. Ya. Eso. Dígame... ¿Qué dijo, profe, después? Yo. Era... El... El partition usted lo ocupa acá para implementarlo en Equizor, ¿cierto? Para... Para... Sí, porque tiene Equizor. Aquí lo estamos usando. Sí. No se ocupa en ningún otro lado más en la Equizor. Eh... No, pues. A menos que usted quiera hacer una partición en otro método. Hay otros algoritmos que hacen particiones también. Y pueden usar esta misma partición. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo les podría pedir... Imagínense. Me está ocurriendo. Imagínense. Implemente Equizor, pero ahora que la partición... Eh... Miren. La partición... No tome el primer elemento. A ver. Eh... Déjenme agrandar esto. Teníamos 300 en delante. Con 300 aquí abajo. Ya. Que la partición no tome el primer... El... El pivote... Cuando haga la partición no tome el primer elemento. Sino que tome la mediana de este arreglo. ¿Se da cuenta? Por ejemplo. Y la mediana... Eh... ¿Cómo calcularía la mediana? O que tome, por ejemplo... Eh... El elemento... Tome tres elementos aleatorios. Cualquiera. Y tome el que esté justo en el centro de ello. ¿Por qué? Porque, miren. Esta versión de Equizor es la versión más básica. ¿Qué pasa si el arreglo está ordenado? Si el arreglo viene ordenado. El pivote nunca va a quedar por el centro. Siempre va a quedar a la izquierda o a la derecha. Mire, vamos a hacer un ejemplo. Supongan que... Yo quiero ordenar este arreglo. Tiene A y está ordenado. Tiene 3... 5... 7... 9... Tiene 10... Tiene 12... Tiene 17... Y tiene 18. Por ejemplo, eso. ¿Ya? Entonces, si yo tomo este arreglo... Y tomo este como pivote... ¿A dónde va a quedar el pivote? Va a quedar ahí mismo. Y recursivamente, ¿qué va a hacer? Recursivamente... Eh... Va a llamar... Acá... Un arreglo... Que no va a tener nada. Un arreglo vacío. Ahí va a estar el pivote, que es 3. Y acá va a estar todo el resto del arreglo. Desde 5... Este es el pivote. Desde 5 hasta 18. Ahora, recursivamente... Este está vacío, ya terminó. Va a resolver este. El pivote 5. ¿Dónde va a quedar el 5? Ahí mismo, porque está ordenado. Por tanto... ¿Qué va a pasar? Que el 5 va a quedar a la izquierda de un arreglo vacío. Aquí va a estar el 5. Y después van a estar todos los otros elementos. Desde el 7 al 10. ¿Ya? Así. Por tanto, esto va a resolver algo así. Eh... Ahí. Y ahí. ¿Ya? Eso. ¿Dónde es el pivote? ¿Ya? Dejemos ahí. Arreglo vacío. Y dejemos el pivote entre paréntesis. Para que se entienda que es el pivote. ¿Ya? A la izquierda no hay nada. Y el pivote entre paréntesis. ¿Ya? Y eso. Y entonces va a seguir así. Acá, nuevamente, cuando haga la partición. ¿Qué va a hacer? Va a dejar a la izquierda nada. El pivote va a quedar acá que es 7. ¿Cierto? Y acá van a estar todos los otros elementos. Desde el 9 al 18. Control-C. Control-C. Del 9 al 18. Y así se da cuenta que el árbol es totalmente desbalanceado. A la izquierda no hay nada. Y a la derecha. Aquí es N. N-1. N-2. N-3. Y así hasta llegar a un arreglo de largo 1. Este es el peor caso del Quixor. En esta versión básica. Cuando el arreglo está ordenado. Y yo tomo el pivote como un extremo. O-S. O-S. Entonces, en este caso, el Quixor corre. Quixor. Quixor. Quixor de N. Corre en tiempo. Orden. N-2. Orden N-2. ¿Ya? Este es el peor caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la altura de este árbol es N. Cuando el árbol está perfectamente balanceado. Cuando el árbol está perfectamente balanceado. Tengo acá. Un arreglo. Y yo lo divido. En dos partes. En dos partes. Yo lo divido en dos partes. ¿Ya? Y así sigo dividiendo en dos partes. Esto de acá. Con esto de acá. ¿Ya? Sigo dividiendo en dos partes. Entonces. Este árbol es perfectamente balanceado. Y cuando el árbol es perfectamente balanceado. ¿Ya? Y así hacia abajo. Hasta que. Tiene árboles de largo 1. ¿Ya? Cuando tiene árboles de largo 1. Entonces. En este caso. Miren. Miren lo que va a pasar. Ya. Quedó así. ¿Cuál es la altura de este árbol? La altura de este árbol es logarítmica. El log de n. El log de n. Porque de n. Voy a n medios. A n cuartos. A n octavos. A n octavos. Hasta llegar a 1. La altura de ese árbol. Este árbol t. Llamémoslo así. Este árbol t. No, no. Este árbol no más. Llamémosle altura. La altura h. H. H es igual a. El logaritmo. De n. Ya. Y logaritmo en base 2. En realidad. Ya. En este caso. Entonces. Este era el peor caso. ¿Cierto? Este era el peor caso. Para cuando estábamos acá arriba. Peor caso. Es el. Peor caso. Ya. En este caso. T de n. Ya no es orden en el cuadrado. Sino que es. Eh. Log n. Porque esa es la altura del árbol. Por. Partition. Y partition. ¿Cuánto me cuesta? N. ¿Cierto? Entonces me queda orden. N log n. En realidad. Hagámoslo bien. O sea. N log n. Queda así. N. Log n. Ya. Eh. Pero se entiende la explicación. ¿Por qué? Porque n. El costo de la partición. Y log n. En la altura del árbol. Acá no. Acá. N es el costo de la partición. Y la altura del árbol. Es n. Porque está totalmente desbalanceado. ¿Ya? Por tanto. Las versiones más eficientes de Quicksort. Son cuando el árbol está totalmente balanceado. Y de eso depende cómo elegimos el pivote. Por tanto. Supongan que en la prueba. Eh. A los profesores se le ocurre. Ah. Tome el pivote de otra manera. Porque aquí. Es muy probable que caigamos en un muy mal caso. Entonces. Tome tres elementos aleatorios. Ah. Voy a tomar por ejemplo. El 5. El. Que se yo. El. 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 El 5. El 14. Y. El 7. 5. 14. 7. Y el elemento central de esos tres. Cuál es? El 7. Ah. Entonces. Trabaje con el 7 como pivote. Entonces el 7 va a ser el pivote. ¿Ya? Acá el ejemplo que hicieron. Lo hicieron. Pensando en que les quedara justo. Muy balanceado. ¿Me entienden? Está pensado para eso. Pero este ejemplo fue hecho. precisamente para que quiera el árbol balanceado, ¿ya? Pero esa es la explicación, esa es la explicación, ¿ya? Porque este es el análisis de este algoritmo, este es el peor caso, n cuadrado, y este es el caso promedio o el mejor caso de Quixor que es n los n, ¿ya? Consulta ahora. ¿Alguien dijo, profesor? Sí, sí, yo. Dígame. Dependiendo de cómo usa nuestro Quixor, es decir, si está, si lo vamos a ordenar de orden ascendente o descendente, el mejor caso sería el contrario. No lo escuché bien. No entiende por qué el peor caso es cuando está ordenado, ¿eso? No, no, no. Me refiero a que si tenemos nuestro arreglo y nosotros vamos a aplicar Quixor, el mejor caso sería el contrario del que nos estaban pidiendo. Por ejemplo, si nos matan a que lo tenemos de forma ascendente, nuestro mejor caso, para hacerlo más rápido, sería que todo esté ordenado de forma descendente, ¿no? No, no, no. Recuerden que el mejor caso para Quixor es cuando cada vez que usted elige el pivote, el pivote queda justo en el centro. Es el mejor caso para Quixor. ¿Por qué? Porque eso le va a crear un árbol balanceado. El mejor caso es que la altura sea lo más chica posible del árbol. ¿Ya? Aquí hay un árbol y precisamente la altura es lo más chico posible o está balanceado. Pero acá hay un ejemplo donde está totalmente balanceado y aquí no seguimos porque hay que seguir hacia abajo. ¿Ya? ¿Ya? Pero el mejor caso, ¿cierto? Yo lo repito acá. El mejor caso es cuando el pivote queda justo en el centro del subarreglo a particionar. ¿Ya? Ese es el mejor caso. Ese es el mejor caso de Quixor. ¿Ya? ¿Y otra consulta? Por eso hay muchas versiones de Quixor. Y hay librerías que son rápidas y otras que no son tan rápidas. Eso. ¿Ya? ¿Ya fue la otra pregunta? Dígame. ¿No es mucho más conveniente en vez de tomar como pivote el primer elemento de arreglo tomar un aleatorio? ¿Tomar cuál? Un aleatorio. Claro. Ese es Quixor aleatorizado. Pero también puede ser que mire, aquí en este caso combino, ¿cierto? Fue bueno. ¿Qué pasa si tomo un aleatorio? Ah, tomé el 2. Mire, el 2 va a estar por acá. El 2, el único menor a 2 es 1. Entonces el pivote va a quedar bien desbalanceado. Después tomo otro aleatorio y tomo el 15. Hombre, el 15 es el mayor de todos. Entonces, a veces conviene, a veces no conviene, ¿me entiendes? El mejor caso sería que usted eligiera siempre la mediana del arreglo, pero, ¿qué pasa si la mediana no le cuesta orden n? Le cuesta más caro. ¿Me entiendes? Porque encontrar la mediana a veces no es sencillo. Si tiene un algoritmo rápido para encontrar la mediana, entonces el mejor caso es que aplique ese algoritmo para encontrar la mediana y el pivote sea la mediana del arreglo. El elemento central es la mediana. ¿Ya? Eso. Bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué hora es? 10, las 11. Ah, profe, tenía una duda. Dígame. Bueno, es que yo estaba haciendo el make, pero me sale un error. Me dice una cosa como recursion.cpp error code dos notename a type. Y tengo que no, no quiere compilar. Péguemelo en el chat, no sé, o mándenme el código, pero porque si no, no sé. Ya. Ya. Este cursor no lo vamos a usar. Vamos a usar solamente sort, ¿Ya? Porque sort es mucho más óptimo. Bien. Acá de la STL. Este, esto, déjenlo como como algo adicional. Si usted quiere profundizar un poco más, porque la STL está implementado quicksort, y se llama qsort, pero también está implementado sort, que es mucho más óptimo. ¿Ya? Y por tanto vamos a usar este. ¿Ya? Hay un código, bueno, después vienen los ejercicios de recursividad, ¿Ya? Y ejercicios propuestos de ordenamiento. ¿Ya? O ejercicios propuestos de ordenamiento. Por tanto, eso, estas slides finales, estas de ejercicio, y estos que están acá, les van a quedar a ustedes como tarea, para que ustedes trabajen y ejerciten. Están los pseudocódigos, pero la idea es que ustedes propongan su pseudocódigo, su solución. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora es entender el sort, este que está aquí. ¿Ya? Para entender sort, ya, vamos a cerrar esto, y vamos a usar solamente lo que está en la carpeta, en la carpeta, en la carpeta aquí, tenemos uno que se llama sort art, ahora en eso, y CTL. Ah, creo que hice. Y aquí. Aquí. Sort art tiene lo siguiente. Traten de seguirme con esto, por favor. A nuestras dos librerías clásicas le vamos a agregar la librería algoritm, donde están los algoritmos, y la librería vector, ¿ya? El include vector, para ocupar el vector. Vamos a tener dos expresiones, un valor máximo, le puse 100 mientras tanto, para generar valor aleatoria entre 0 y 99, y un flash, una bandera que está en 1, que se llama print. Esto es lo que hace el listar. Si está en 1, va a imprimir, y si está en 0, no va a imprimir nada. Tengo una función propia que me retorna verdadero, false, me retorna verdadero si A es menor que B. ¿Ya? Eso es lo que hace. Vamos a ponerla acá. Retorna through si A es menor que B. ¿Ya? Y false en otro caso. ¿Ya? En cualquier otro caso. O sea, si son iguales o B menor, va a retornar false. ¿Ok? Eso es lo que hace esta función, que la vamos a usar. Comparado enteros. enteros. Este es el método del insert answer que usted ya codificó. ¿Ya? Por tanto, este deberíamos pegarlo acá. Vamos a hacer eso primero. Vamos a pegar insert answer. Vayan conmigo siguiéndome. Insert answer. Aquí está. Usted copia el código. Control C. Y lo copia acá. Control V. ¿Ya? Tenemos listo insert answer. ¿Ya? Vamos a comparar un poquito el rendimiento. Y usando la librería sort. Entonces, creamos, n lo recibimos como el argumento del programa. Igual que sort alg, ahora sort stl se llama. Sort stl, así se llama. Vamos a recibir n. Creamos un arreglo a de largo n. Y tenemos unas variables que se llaman begin y n, que son para medir el tiempo. ¿Ya? De tipo clock t. Y un variable double que se llama tiempo, tiempo gastado. ¿Ya? Ahora van a entender para qué se refiere. Que quiero que vean un rendimiento. Entonces, generamos el número aleatorio, lo guardamos en el arreglo a. ¿Ya? y duplicamos el vector a en un vector. De esta forma. ¿Ya? Esto lo que hace es mi vector, mi vector, que lo que hace va a copiar los elementos que tiene a, los g en elementos que tiene a. Esto es decir desde a sub 0 hasta n-1, de una forma así. ¿Ya? Eso es lo que hace, crea el vector, mi vector, y en cada celda son los mismos valores que tiene a. Copia las celdas de a en vector. ¿Ya? Esto lo hace bien eficiente. suficientemente. Y entonces, como print está en 1, print está en 1, va a imprimir, y va a imprimir el arreglo original a. ¿Ya? Imprime el arreglo a. Después voy a tomar el tiempo, begin, empiezo a tomar el tiempo, llamo a insertensor, que lo tengo abajo, ¿cierto? Lo acabamos de copiar, insertensor, para a, y voy a tomar el tiempo final, tiempo de inicio y tiempo de cierre. Voy a imprimir a ordenado, porque así me imprimió para verificar que a está ordenado, así que tengo flash de imprimir, y voy a calcular el tiempo que nos tomamos. El tiempo gastado es el final menos el inicio, dividido por los clots por segundo. ¿Ya? Esta es la forma de encontrar el tiempo. ¿Ya? Y aquí lo imprimo en milisegundos. ¿Ya? Esto a usted le va a servir para cuando tengan que hacer trabajos. Este, esto le va a servir mucho cuando tengan que comparar tiempos. ¿Ya? El tiempo de CPU. Esta es la forma de determinar el tiempo. ¿Bien? Entonces, ahí imprimimos cuánto gastó este nuevo cursor. Este es insertion, 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 ¿Ya? Insertion, 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 Tiempo de insertion, este es el tiempo que gastó insertion, en milisegundos. Ahora, miren, lo que estamos haciendo acá es duplicar nuevamente el arreglo A, en un arreglo DUP A, el duplicado de A. Lo declaro nuevamente como dinámicamente y copio cada celda de A, copio en DUP A. Nuevamente empiezo a calcular un tiempo, voy a ocupar TimeStamp, lo voy a poner en cero. Voy a tener un begin y ahora voy a ordenar con sort. Mire, aquí lo estoy ordenando con el arreglo DUP A, pero hay dos formas de hacerlo. Puedo hacerlo de esta forma, usando mi función, ¿Cierto? O puedo hacerlo, perdón, control Z, o puedo hacerlo con vectores. ¿Ya? Quise poner ambas para que ustedes sepan cómo hacerlo con ambas formas. Si quieren trabajar con vectores, como está aquí, esta es con vectores, ¿Cierto? Sort con vector, y este de acá es sort con arreglos clásicos. ¿Ya? Entonces, de ambas formas. ¿Ya? Usemos vectores, por ejemplo. Dejemos vector. Si quieren aprender más de sort, aquí está la referencia. ¿Ya? Ahí está la referencia. Y ustedes van al detalle y ven. Y tomamos el tiempo. Nuevamente, inicio y fin. Se ordena, imprimimos, estoy imprimiendo DUP. Dejemos DUP entonces. Estoy imprimiendo DUP. Perdón. Perdón. Sí. Estoy imprimiendo DUP. Entonces mandemos ordenar DUP. Imprimimos DUP. Y acá calculamos el tiempo e imprimimos. ¿Ya? Vamos a correr este código que lo acabo de explicar. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar make ls-l Ahí está sort stl y lo vamos a correr. Punto slash sort stl y un arreglo de largo 30, por ejemplo. Enter. Perdón. De nuevo. Vamos a limpiar. Ahí sí. Este es un arreglo de largo 30. Entonces, aquí vemos que los arreglos están ordenados. ¿Ya? Y aquí están los tiempos, pero estos tiempos en este momento no importan mucho porque es tan pequeño el arreglo que es despreciable. Insertion sort toma 0,03 milisegundos y sort toma 0,01 milisegundos. Es más rápido sort, pero casi ni se nota. Lo vamos a probar con arreglos más grandes. Pero para probarlo con arreglos más grandes no vamos a imprimir nada porque yo ya sé que lo está haciendo bien. Este es el arreglo original y este es el arreglo ordenado desde 11 hasta 93. Desde 11 hasta 93. Los dos arreglos ordenados. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en el código, vamos a poner print en cero y vamos a dar valores más grandes. Por ejemplo, de un millón, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta un millón. ¿Ya? Valores más grandes. Vamos a volver a compilar. Make y vamos a ejecutar nuevamente. Ya no con 30, sino que pongámosle mil elementos por ahora. Solamente mil. Lo ejecutamos. Miren. Tiempo de insertion sort toma 0,2 milisegundos prácticamente. Y sort toma mucho menos que eso. Diez veces menos. Y eso es que estamos solamente con mil elementos. Lo podemos ejecutar con, por ejemplo, mil, diez mil, cien mil, un millón de elementos. Y lo mandamos a ordenar. Y vamos a tener que esperar un ratito. Dígame. Dígame. Una pregunta. ¿Por qué a mí me demora más sort que insertion sort? Porque lo está probando con cosas muy pequeñas. No, no, no. Lo puse el mismo que usted, profe. Ya, pero este... He ido paso por paso y probé ahora con el que puso recién de un millón y le puse mil elementos. Y lo sale tiempo de insertion sort 3 milisegundos. Y tiempo de sort 91 milisegundos. A mí me salen cero. Hay algo que está... A lo mejor está mandando a ordenar un arreglo ordenado. No sé. No, profe. He mandado el mismo que usted todo el tiempo. He hecho lo mismo. Paso, paso. A ver, esperemos que se escute esto. A ver. Sí, es verdad. Parece que le di muy grande el arreglo. Profe, ¿no es porque está como en el límite y tiene que ser menos uno? ¿Está como en el límite? ¿A qué se refiere? ¿Que era un millón menos uno el valor máximo que podía tomar? ¿O no? No, no necesariamente. ¿Qué valor tiene usted acá en MaxVal? ¿Al joven que no le está dando el tiempo? ¿Qué humo irán de esto? ¿Cuánto es el sol? Vamos a quebrar. Déjenle, no sé, 100.000 solamente. O 10.000. 10.000. 1, 2, 3. Enter. Con 10.000, mire los tiempos que me da a mí. 0,38 milisegundos el sort. Y el insertion sort me da 21 milisegundos. Esto es lo que debería dar. Siempre es como 10 veces menor el sort. Es 10 veces más eficiente que el insertion sort en la práctica. ¿Ya? Pero me sale al revés. ¿Hay algo que está haciendo mal ahí? No sé. Ahora le puse 10.000 y me sale que insertion sort demora 0,004 milisegundos y sort 2,598 milisegundos. Seguramente está tomando mal el tiempo de insertion sort. ¿Insertion sort lo está haciendo así? Fíjese. Begin End insertion sort ¿Está llamando insertion sort? Ah, creo que este es el problema no hay cuando lo saco. Ya ves. Son cosas como esa, ¿ya? Ya, yo voy a volver a subir este código ahora mismo. Ya, como todos hemos trabajado en esto para que todos lo tengan así actualizado. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Gracias, profesor. Ya, pero voy a volver a subirlo por si alguien no lo tiene actualizado. Ya. archivo agregar stl sort stl ¿Ya? Entonces códigos códigos sort algo sort stl stl profe los tiempos me salen en cero Ya, hay un problema ahí también lo vamos a revisar sort stl punto cpp ¿Ya? Enviarlo Ya, en la semana 5 hay un código que se llama sort r stl que es exactamente el que estamos viendo acá. ¿Ya? Los tiempos le salen en cero ¿Por qué? Porque seguramente acá no está esto debe estar comentado tanto insertion sort como el sort tal vez. Ya. Mire, vamos a probarlo ahora con vamos a comentar el dupe array y vamos a llamar a sort con mi vector ¿Ya? Con mi vector y vamos a ver los tiempos con mi vector tiene que tener begin sort y en esas son las tres cosas que debe incluir acá begin insertion sort y en para poder calcular bien el tiempo aquí y para poder calcular bien el tiempo acá ¿Ya? Entonces esto lo vamos a volver a compilar make y lo vamos a correr ahora nuevamente con diez mil nos da cero coma siete ahora en delante ¿cuánto nos daba? cero coma tres aparentemente es más eficiente con con arreglo clásico que con vectores ¿Ya? pero podemos ejecutarlo con más valores cien mil cien mil valores enter a ver cuánto nos da ya miren ahí la diferencia se nota mucho más todavía ¿Ya? y ahí pueden ver la eficiencia del sort ahora miren lindo ejercicio sería que nosotros usáramos el quick sort en vez de insertion sort ¿alcanzamos a hacerlo? no, ya van a hacer la once veinte ¿Ya? pero lo van a hacer ustedes como ejercicio en vez de usar insertion sort van a usar el quick sort que implementamos la versión básica y lo van a comparar con quick sort ¿Ya? lo van a comparar con quick sort en vez de insertion sort y para ver cómo andan los tiempos ¿Ya? eso le va a caer un poco ejercicio ¿Se entendió? dígame Dale todo Nicol Es que copié y pegué el código que usted subió y me siguen dando los tiempos en cero ¿Cómo le han nacido dando los tiempos en cero? No puede ser Perdón Nico tú estás usando la máquina virtual ¿verdad? Yo también estoy usando la habitación en Windows creo que es por eso que no sale solo en cero MS Ya Entonces van a tener que investigar ahí en Windows mire algunos me han preguntado por correo las máquinas virtuales no es el mismo ambiente Linux trata de imitar la mayoría de las cosas pero no es lo mismo ¿Ya? para las pruebas no creo que tengan muchos problemas pero para trabajos como estos que se ven más librerías y cosas por el estilo de seguro van a tener problemas por eso que les digo si tienen Windows 10 tienen que tener mejor un subsistema Linux si no tienen Windows 10 si tienen Windows 7 por ejemplo van a tener que hacer una partición porque es bueno que lo hagan desde ya porque tiene 10 razones que ustedes como ingeniero civil ya tienen que manejar Linux ya por tanto tienen que ir entrenándose en eso de alguna manera tienen que tener Linux instalado en su máquina ya sea subsistema o una partición ¿Ya? Profe pregunta ¿Sabe cuánto espacio mínimo necesita el sistema operativo de Ubuntu? No pero es pequeñito está la documentación de Ubuntu está en la página lo puede buscar pero mucho menos que Windows es mucho menos ¿Ya? Profe yo creo que estaban hablando de la máquina o sea no de la máquina abierta sino que del subsistema de Linux en Windows esa cosa Ah ya yo sí que ya entonces a lo mejor tienen que dar una actualización a la ¿cómo se llama? al BuildEssential BuildEssential se llama lo voy a poner en el chat a ver ok por ejemplo sudo apt menos get update update primero siempre update update y después de eso todo lo acabo de probar en el subsistema y me da igual 0 a lo mejor tiene que actualizar algunos paquetes porque si tiene una actualización como lo hice acá recién pues ya ya y ver la versión que tienen del compilador pero debería debería funcionar bien esto y el MyFile tienen lo mismo que tengo yo por cierto en el MyFile a ver digamos el MyFile para cerrar la clase están usando las cimas más 14 yo todo el mismo si si voy a probar y después le mando un correo profe ya ya eso ya ya eso ya chicos les dejo cuídense que les vaya muy bien y nos vemos el próximo martes para la formativa ah una cosa yo me equivoqué y les pido perdón la formativa yo la hice a las 11 de 11 a 11 y media y eso fue un error mío pero lo vamos a hacer de 10 y media a 11 vamos a tener solamente una hora de clases al principio y va no se pierdan esa clase porque va a ser materia para el control que viene pero la formativa va a ser de 10 y media a 11 ya y lo pueden enviar un correo y todo eso chicos cuídense que les vaya muy bien nos estamos viendo profe díganme el chat no sé si ha leído el chat el chat el chat el chat el chat el chat lo tenemos que enviar aquí encima ¿no? sí voy a hacer la tarea ahora mismo ¿ya? para que ustedes suban todo lo que hicieron porque yo quiero que están trabajando ¿con qué nombre creamos el archivo? póngale una como son tres archivos póngale una carpeta con su nombre nada más que eso ¿ya? una carpeta comprimida con su nombre ¿ya? yo añadí ahora en la semana 5 actividad que se llama tarea tarea o taller no sé qué es taller y qué es tarea voy a poner tarea porque no se usa taller perdón clase de hoy códigos 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 ordenamiento y recursividad ¿ya? ¿pero no hay que hacer los demás primero y después enviárselo o se lo mandamos como está nomás? no envíenme lo que hicieron ahora nomás pero miren yo quiero ver que ahora me suban lo que han hecho para saber que están trabajando y después durante el día o durante la semana si ustedes quieren suben la versión actualizada también si quieren lo hacen para que no sé para que ponerse como meta que están trabajando nada más que eso ¿qué es lo que dice? me equivoqué añade tarea y ya entonces 26 de mayo hasta hasta el 1 de junio ya bueno para que ustedes traten de hacer todo pero ahora subamos una versión ya y eso profe entonces la prueba de la próxima semana entre recursividad y que van arreglos y estructuras ya profe gracias ah y eso va a ser la próxima semana también la estructura sí la próxima semana a las 10.30 de 10.30 a 11 media hora para hacer un ejercicio sencillo ya ya chicos ahora sí que les vaya muy bien cualquier cosa me escriben al correo y vayan a la identidad va a estar la clase en YouTube también chau chau profe el foro no logró arreglar ¿qué cosa? el foro no logró arreglar no voy a verlo hoy día ya el foro bueno ya voy a verlo hoy día muchas gracias chau profe chau chau que les vaya bien chicos vamos a ver vamos a ver